en donde los márgenes para hacer política social son cada día más entonces en ese sentido igual te voy contestando y es un desastre para la política de izquierdas y para la gente que nosotros que vemos en los partidos cuando estáis en la oposición hacéis unas cosas cuando estáis en el gobierno hacéis otras neoliberales y ultra neoliberales porque lo que tenemos ahora es que no lo hemos vivido nunca Europa y Estados Unidos tienen una ola nueva de cosas que pretenden hacer uno que está en política para transformar la realidad para transformar, sí la última vez que estuvimos con vosotros en el Parlamento no sé con quién estuvimos, pero sois un partido pero no, pero aquí hay un pacto todo el mundo dice, yo quiero tal y eso es un mundo preocupado porque una cosa es que seas crítico con la política que se hace y otra cosa es que dialéctica...